En mi teatro La sonrisita que yo sé que te encanta Canarias Latte Que no me puedas mirar El amor que sientes ya Que no quieras dormir sin mí Que no te quieras Canarias a las seis Espero Mi teatro es para ti Van a fabricar la luz Aunque algún me está fumando Tu actriz enamoró El actor que lo vive Interpretando a un hombre serio Murrido y alcanzado De un papel que le impusieron Siete y cuarenta y tres minutos de la tarde en Canarias Escuchamos mi teatro Que no me sale de Dani Martín Para saludar esta tarde en nuestro Canarias Latte A Daniel Tapia Técnico coordinador del Teatro Guiniguada Daniel, muy buenas tardes, bienvenido Hola, buenas tardes, gracias por invitarme Bueno, este tema, mi teatro Para enmarcar tu teatro, el Guiniguada Cuéntanos ahora mismo cómo está Con qué está el Guiniguada Bueno, en el Guiniguada Llevamos seis años trabajando Lo que son diferentes líneas de programación En el teatro Hemos ido evaluando Años tras años Lo que son los resultados Por ejemplo, hicimos una apuesta muy firme En lo que era danza contemporánea Al principio empezamos con una afluencia de público Muy bajita Sobre 20, 30 espectadores Ahora estamos en una media de 150, 180 espectadores de media Y la última función que se hizo sobre danza contemporánea Bueno, ballet clásico fue en realidad Se llenó el teatro Entonces, bueno Estamos contentos en ese crecimiento de audiencias Porque muchas veces se habla de los espacios oceánicos Pero no se habla de lo que son las creaciones de audiencias Que eso, para mí, talón de Aquiles es fundamental A mí no me interesa tanto llenar hoy el teatro Con lo que ya llena en todos los teatros Sino intentar llenar mañana Con lo que hoy no llena Esa creación de audiencia Ese abanico de posibilidades Dentro de lo que son consumo En género y estilo En arte escénica y música Está bien arriesgado, me imagino Es salirse un poco de la línea A ver a qué público atrae Sí, claro Pero tiene que ser así Tiene que ser un riesgo Y tiene que ser así Porque hablamos de teatros públicos Y los teatros públicos Tienen que invertir En cuestiones que son públicas Que son creación de audiencias Creación de públicos Y facilitar lo que es el hecho cultural Al conjunto y la ciudadanía ¿Y cómo responde el público en Canarias? ¿Se podría trazar un perfil De lo que le gusta De manera mayoritaria al público en las islas? ¿O no? ¿O es variado, rico y hay de todo? Bueno, por la experiencia del teatro Guiniwada El público es variado Y una de las finalidades que tenemos En el teatro Guiniwada Es que haya una programación tan amplia Que cada persona cuando abra la programación Le guste uno o dos espectáculos No más Porque hay diferentes tipos de público Y esa es una de las finalidades fundamentales Dentro del teatro Guiniwada Hacemos una media de cuatro o cinco espectáculos A la semana Es una de las salas que por sala Tiene mayor exhibición de toda Canarias Y hablamos de un uso de un espacio público Con una rentabilidad pública Precisamente para intentar que con el dinero Que se destina al teatro Pues lleguemos al mayor número de ciudadanos Que puedan ver espectáculos que le puedan interesar ¿Qué hay ahora mismo en cartel? Por si alguien quiere animarse a ir al teatro ¿Qué puede ver? Pues mira, puede ver desde teatro familiar Que las funciones familiares Todas están funcionando y se están llenando Todas Yo recomendaría encarecidamente Un espectáculo que tenemos la semana que viene El domingo de la semana que viene Nosotros programamos los domingos en familia Y un espectáculo que se llama Cometa Que viene de la Red Nacional de Teatro y Auditorio Y una de las propuestas que estamos haciendo últimamente En el Teatro Giniwada Es precisamente hacer espectáculos en la caja escénica Es decir, dentro del escenario Donde el público sube al escenario Hay unas condiciones técnicas Que se han habilitado a la caja escénica Para que el público pueda subir Y puedan tener una experiencia muy próxima Al artista A lo mejor que esté a un metro de distancia del artista Ese tipo de proyectos Son proyectos ideales, por ejemplo Para teatro para bebés Cuando estamos hablando de primera audiencia De primera infancia Hacer espectáculos de estimulación sensorial Auditiva, olfativa Pues tener al intérprete o la intérprete Junto, apegado Es fundamental para que ese tipo de espectáculo Se pueda apreciar Y captan, logran captar la atención de los más pequeños Sí, sí Y además funciona súper bien Y hay una demanda tremenda Cada vez que estamos programando En esta línea de trabajo Que ya hemos consolidado La entrada dura muy poco tiempo Y eso es muy buena señal Eso quiere decir que ya Hay gran parte del público Que conoce el tipo de trabajo que estamos haciendo Y están atentos, ¿no? A las redes sociales A la página web Y se vende rápido la entrada ¿Qué más? ¿Qué más tiene el Guinea Guada? ¿O qué está por venir? ¿Qué quieras destacar esta tarde? Pues vamos a estrenar varios Vamos a tener varios estrenos canarios Vamos a tener el estreno Del Nombre de la Rosa De Agubukaka Vamos a tener El Principio Acrímide De Delirium Estreno El Teatro Guinea Guada Se ha caracterizado por esa línea de trabajo también Por apoyar a las compañías canarias Por ser un espacio Que sea fácil De acceder en ese sentido Y apostar mucho Por lo que es la programación profesional De teatro, música y danza Y buscar dentro de las compañías canarias Productos de muchísima calidad Y que puedan competir aquí Dentro de Canarias Por supuesto a nivel nacional Es una de las finalidades Este teatro El Teatro Guinea Guada Llevamos ya cuatro años Dentro de la red nacional De teatro de auditorios Y también nos interesa muchísimo Que haya ese feedback Con otras comunidades autónomas Precisamente para que también podamos traer Producciones que vemos en ferias En festivales nacionales Los podamos traer al Guinea Guada Y también producciones canarias Puedan ir a otras comunidades a trabajar Ustedes, Daniel A través de su página web Invitan al sector cultural De canarias A que les proponga espectáculos ¿Verdad? Para ir a Para crearse Y para hacerse en el Guinea Guada Y luego poder ir a verlo Nosotros como público Sí, bueno Eso es Yo antes estaba en el sector Privado Y me costaba a veces Contactar con determinados Programadores Para saber cómo se podía entrar A un teatro Entonces hacer un espacio Democrático Que es una plataforma Que es un podio Que lo ve No solo yo como programador Del Teatro Guinea Guada Sino toda la unidad De artes étnicas Tiene acceso a esa plataforma Y facilitar de esa forma Que sea un acceso democrático Y que la evaluación Puede ser una evaluación Objetiva Yo como programador Soy el responsable De la programación De los contenidos Del teatro Llevo seis años Trabajando en esa línea De público Y es mi responsabilidad Pero siempre me preocupó Que no hubiera nadie Que supervisara Al que supervisaba A los demás Entonces Se creó en aquel momento Una mesa de garantía Que lo compone El conjunto de la unidad Y que se supervisa Lo que es la propuesta De dirección artística Que se hace del espacio Por conjunto de la unidad De esa forma garantizamos Que no haya Ni perjuicio Ni beneficio Suena muy bien No es una decisión De una sola persona No recae en una sola persona Si no necesita La aprobación del grupo Lo que es el contenido artístico Si lo propongo yo Por supuesto Todos los compañeros Compañeras de la unidad Proponen ideas Y se valoran Pero al fin y al cabo Es mi responsabilidad Lo que sí Sí o sí Se hace Es esa mesa de garantía Porque Siempre hablamos De que una persona Es al final Quien tiene la única decisión Y eso no No me gustaría Que en el teatro Guineguada fuera así Y por eso Cuando se inició el proyecto Hace seis años Se planteó de esta forma Y así seguimos Y llevamos muy bien Con muy buenos resultados Muy contentos Y también con mucha cohesión Con el sector Que eso es fundamental Háblanos un poco de ti Daniel Dices que vienes del sector privado Cuéntanos cuál es tu trayectoria profesional Bueno yo me licencié En la escuela de actores de Canarias Monté una compañía Con unos compañeros Después de montar esa compañía Me fui a Italia Estudié una especializada En comedia del arte italiana Vine para acá Monté otra compañía La segunda la monté en el 2008 Sonríes cuando recuerdas esto Es buena señal Sí, sí, sí Porque son muy buenos recuerdos Y porque Fue un sueño hecho realidad Yo siempre me imaginaba Pudiendo hacer algo De lo que hice Pero no todo lo que hice Y eso es muy bonito Tengo un recuerdo a fuego Que fue la primera vez Que estrenamos La reunión de los Sanis Que fue un espectáculo Que tuvo varios premios Aquí en Canarias Ganamos en Octívago Estuvimos en Almagro Estuvimos en los principales Festivales de teatro clásico Estuvimos en Estados Unidos De gira Estuve después trabajando En la red americana Pues dando masterclass Junto con mi socio Ex socio Miguel Ángel Batista De comedia del arte Y siglo de oro español Es decir No me imaginaba nunca En una universidad americana Dando una clase De comedia del arte Y teniendo esa experiencia Varios años seguidos Que fue una Fue una cosa preciosa Cuando saqué esta plaza Que me presenta Una plaza pública Pues yo tenía Una serie de compromisos Y la empresa me esperó Hasta que pudiera Terminar esos compromisos Para poderme incorporar Cerré ese ciclo Y una de las cosas Que hice fue Coger el 50% De mi empresa Se la regalé A mi antiguo socio Y les dije Mira yo he tomado La decisión De irme ahora Al sector público Espero que mi decisión Os afecte Lo menos posible Y yo empiezo Aquí ahora Mi nuevo camino Y me desvínculé Y creo que Es una cuestión Correcta Que Con el paso del tiempo Pues la verdad Me alegra muchísimo Porque he podido Tomar decisiones Que a lo mejor De otra forma Me hubiera costado Demasiado tomarlas Y al estar desvinculado Del sector privado Y estar desde la visión Del sector público Buscando lo que es mejor Para el sector Y para el conjunto De la ciudadanía Pues te da Un prisma distinto ¿Cómo ves A ese sector público O si quieres Al teatro O a la actuación En Canarias A los actores A las actrices Tienen futuro Que hay que mejorar ¿Qué tenemos de bueno Que no haya que tocar? Bueno Una pregunta Compleja Porque también Tendremos que ver A quién le preguntamos Hay personas Que le va súper bien Hay personas Que sobreviven En el sector Lo que sí puedo decir Es que las producciones Canarias Tienen un muy buen nivel Estuve varios años En la comisión De teatro De la red nacional De teatro y auditorio Siendo uno de los programadores Que confeccionábamos El catálogo nacional Y veías propuestas Y hay propuestas Canarias Que entraron En ese catálogo Y los compañeros Y las compañeras De la mesa Lo decían Dicen Esto tiene muchísima calidad Funciona muy bien Compite muy bien Hay muy buena formación Hay muy buenas bases Y eso No tenemos que ir Con ningún complejo En ningún lado Porque sí es cierto Que tenemos calidad Como para estar En cualquier foro Aparte Hay Ha habido una serie De proyectos Que se han desarrollado En Canarias Que han potenciado También la internacionalización De compañías canarias Y de artistas canarios Y eso También ha favorecido Que se generen redes Ya no solo A nivel Canaria O nacional Sino a nivel Internacional Parece que nos estamos Acudiendo a esos complejos Daniel No sé No sé Qué te parece a ti Pero de unos años A esta parte Vemos con total naturalidad Como triunfan Las actrices Los actores De las islas Y que incluso No sé Me estoy pensando En la serie Hierro Se ruedan aquí Éxitos audiovisuales A nivel nacional Y la crítica De Hierro Precisamente Era la calidad Y todos los productores Y todo el equipo técnico Que venía a rodar Hierro Comentaba La calidad artística De los compañeros Y las compañeras Que participan en Hierro Y cuando ven la producción Dicen Guau Qué pasada Y a mí particularmente Me pasa que la mayoría De ellos los conozco Entonces claro Me genera una sensación Estuvo por aquí sentado Donde tú estabas Luis Fer Hace dos o tres días Luis Fer Rodríguez Son muy muy buenos Y muy muy buenas Y claro Ver a un compañero Una compañera Que ha estudiado contigo Que ha compartido contigo Determinadas cuestiones Y de repente Los ves ahí en la tele A ese nivel Guau Es muy guay Es muy bonito Antes yo te preguntaba Por el sector público Cómo veías el teatro Por ver Si todos estos talentos Cuentan con el suficiente Respaldo Supongo que Al comenzar Sobre todo Se necesitará Cierto empujón O bueno Tener un lugar Donde demostrar El arte Que tiene cada uno Y eso es lo que Trataba de preguntarte Si lo consiguen Si lo tienen Si se les da El suficiente apoyo Es buena pregunta Buena pregunta Porque si hablamos Sobre si hay ayuda A la producción Y tal Sí Si la hay A veces saber exactamente Cuál es la pieza Que habría que crear Para que Todos esos Artistas emergentes Pudieran tener Igualdad de condiciones Para poder desarrollar Y mostrar su arte A veces es complejo A veces No te sabría decir exactamente Cuál es la pieza Que hay que crear Si me hablas sobre Si hay ayuda A la producción Si hay ayuda A la internacionalización Es más El gobierno de Canarias Tiene varias líneas De trabajo En ese sentido Y siempre ha sido Como una bandera En ese sentido Que la fragmentación Del territorio No generara un problema Por eso se han generado Programas de movilidad Y de contratación Entre diferentes islas En Canarias Una ayuda A movilidad nacional Que también se puede solicitar Para mostrar Tu trabajo En Madrid Y el gobierno de Canarias Te pone a coste cero En cualquier comunidad de España Y eso es una cuestión También tiene una bolsa De viajes Para ayudas internacionales Donde tú a lo mejor Te vas a cualquier País internacional Yo por ejemplo A Estados Unidos Cuando me fui Me fui con esa ayuda Y tenía una ayuda Del gobierno de Canarias Que junto con lo que Nos pagaban allí Pues podíamos mantener Si no es complejo Porque vivimos En un territorio Donde aquí tú no puedes Coger una furgoneta Y recorrerte las siete islas Solo echándole combustible A la furgoneta Eso Es más complicado Desde luego Pues Daniel Tapia Técnico coordinador Del Teatro Guineguada Muchísimas gracias Por venir a nuestros estudios Y muchísima suerte Toda la del mundo Muchísimas gracias a ustedes Por invitaros Y por interesaros Por el trabajo Claro que sí Nos quedamos escuchando de nuevo Mi teatro de Dani Martín Hasta las noticias de las ocho ¿Cómo te sientes ya? ¿Cómo te sientes ya? ¿Cómo quieres?